Hola amigos, me llamo Leonardo y es todo lo que van a ver, esto es serio, esto es muy serio. Hemos visto que hay demasiado cambio de temperatura, por eso creemos que hay calentamiento global. Está cambiando porque hay días muy calurosos en invierno cuando deberían ser días fríos. Hola, mi nombre es Melanie y nuestro tema es contra la contaminación. Nos podemos enfermar y afecta a las plantas y personas y animales. La contaminación es mala porque afecta a los países, a los animales y al planeta. La contaminación afecta al mundo. Mi idea para que no haya más contaminación es no tirar basura al suelo. Hola, hoy día vamos a hablar de las redes sociales, que es un tema que trae como muchas cosas que pueden ser buenas y malas. Ahora los niños y adolescentes pasan en las redes sociales y tienen más peligro. Les tocó nacer en una época llena de alta tecnología. Niños y adolescentes publican información personal que a personas les puede gustar. Porque pueden haber personas malas y eso los puede afectar a ellos porque los pueden robar y todo eso. A los niños les da hipertensión y engordan. Hay personas adultas que se hacen pasar por niños. El uso de las redes sociales es uno de los mayores ladrones de tiempo en el trabajo, afectando a la productividad. Nuestro tema se llama Donald Trump siendo racista con personas. Ha demostrado ser racista en sus opiniones antes de tomar el cargo de presidencia, queriendo asimismo prohibir y regular las entradas de inmigrantes negros a su país. Donald Trump ha declarado opiniones discriminando a países tales como México, queriendo hacer la muralla a Siria e Irán, ofreciendo guerras. Ha sido acusado de acoso sexual a mujeres, además de propuestas en contra de las mujeres y su regimiento social. No quise aceptar propuestas de energías renovables para reemplazar la energía nuclear y bajar grandes acumulaciones de contaminación. Rechazó el Acuerdo de París, hablando de este como ineficiente y si llegara a revisar, se deberían bajar los sueldos de trabajadores de empresas e industrias y se arruinaría económicamente a su país. Hoy nosotros hablaremos sobre el maltrato animal, ya que creemos que es una serie, es una falta muy grave, ya que como dijo Darwin, nosotros venimos de los animales. El maltrato se refiere al poder de pegarles a los animales y el no alimentarlos. Científicamente hablando, todos los que han hecho maltrato animal, lo han hecho anteriormente en su infancia. Siempre cuando una persona promete tener una mascota, siempre dice lo mismo cada vez, pero después cuando una persona y la mascota tiene bebés, no es culpa de ella porque ella no sabe. Después cuando los tiene, la mamá como que los cuida hasta los dos meses y después la abandona por cualquier lado. Esto está penado duramente por la ley, ya que uno al maltratar a un animal es igual que uno estuviera maltratando a un hermano o a un amigo, ya que hay algunos animales que no acompañan toda la vida y hay gente que a pesar de eso lo hace. Hola, soy Rocío, vamos a presentar críticas y las soluciones que podemos hacer para la contaminación. Hay mucha contaminación, Daria, en los sectores de los países, ¿cómo podemos arreglar esto? Teniendo puntos verdes en cada colegio de los países para que los niños aprendan a reciclar. Las fábricas contaminan mucho, ¿qué podemos hacer por esto? Podríamos fabricar otras fábricas que no contaminen más el medio ambiente.